En este momento se encuentran dando las últimas indicaciones y les está explicando que al disparo tienen que partir. Se le ve en primer plano a Iván Enderica que tiene el récord. Acá adelante tenemos el bote guía. Y al otro extremo también tenemos más prensa. Igual al frente. Bueno, un aplauso para los nadadores que se van a tomar ubicación en la plataforma. Y acá tenemos a Jornal Walter de Angelo, reportaje especial para Italia. Gracias.